Bien, amigas y amigos, vamos a continuar a esta hora de la noche. Recuerden que somos Mercado Mayorista TV, de las últimas noticias. Estamos aquí en Telecanal, recuerden, entre una viernes a las 22 horas, entregando un contenido distinto. Pero no la voy a hacer muy larga, sino que les voy a presentar a quien está conmigo en pantalla de mi día, amigo personal, amigo también de nuestro programa, Carlos Balumbo, ingeniero comercial, experto en canal tradicional. ¿Y por qué digo experto? Porque tiene una tremenda trayectoria en el canal tradicional en lo que se refiere a los almacenes, los kioscos, los minimarkers, a cómo trabajar los productos en el punto de venta, a cómo hablar del precio, etc. ¿Cómo estás tú, Carlos? Hola, Rodrigo, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá y gracias por la invitación. Bien, esta es la nueva forma de relacionarnos, de vincularnos, de hacer las cosas distinto, pero no por eso. Tenemos que dejar de poner atención en estas cosas que son súper importantes dentro del punto de venta. Hemos visto que el canal tradicional ha tomado un rol distinto ahora y aquí es importante estos tips que tú le vas a dar ahora a nuestra gente y vamos a hablar del precio. ¿Qué pasa con el precio, Carlos, dentro de un negocio, dentro de un almacén? Tenemos la problemática que precio caro, la gente no compra, precio barato, nos pecan los costos. ¿En qué nos tenemos que fijar para poner el precio? Claro, precisamente siempre ese es el dilema. O muy caro o muy barato y tengo que cubrir mis costos, sobre todo en estos tiempos, el precio es algo bien relevante porque tiene relación con hartas cosas el precio, el precio se construye. Pero lo fundamental es que yo tengo que hacer un buen análisis primero de mis costos y combinar eso con las necesidades de los clientes porque no hay que caer en el vicio, que es muy común, ¿cierto? De aplicar un porcentaje a agarrar la calculadora, decir esto me costó 100 y le pongo 1.4, vendo todo con un margen igual. Hay productos que tienen mayor importancia, otros que tienen menor importancia, otros que tienen mayor rotación, otros menos. Entonces hay que hacer un orden de en cuáles productos son los que yo puedo marginar más y cuáles no tengo que generar ese margen tan alto para que haya rotación. En otras ocasiones hemos hablado de que los productos tienen categorías. Entonces hay categorías que generan tráfico al negocio, ¿cierto? Y ese tráfico me lo genera muchas veces el pan, ¿cierto? Muchas veces los productos de primera necesidad y otras veces hay productos que son de igual demanda, bien importantes para los clientes, pero que yo puedo tener un margen mayor, ¿cierto? Por la importancia que tienen, porque hay escasez, ¿cierto? Ojo, sobre todo en estos tiempos, con el precio, no caer en el vicio de que, porque todo el mundo anda buscando un determinado producto que está escaso, yo voy a aprovecharme y poner un precio estratosférico, porque eso nos aleja de la relación con el cliente. Sí, finalmente, o sea, tienes que marginar lo que hay que marginar. Tienes toda la razón, porque evidentemente, seguramente por la urgencia, alguien te va a terminar comprando ese producto que está súper hiper caro, que infraste el precio, pero después igual te va a castigar, ¿cierto? Te va a castigar, ¿por qué te va a castigar? Hay un tema que es muy relevante en los negocios, sobre todo en el negocio del canal tradicional, que es tan de persona a persona, ¿cierto? Y que tiene que ver con que las personas se olviden generalmente en el futuro de altas cosas. Se olviden de un montón de fallas y todo, pero hay una cosa de la que no se olviden las personas, que es cómo los hacen sentir. Y si alguien se siente que tú te estás aprovechando, lo va a hacer sentir mal. Y eso te la va a cobrar después, porque esta cuestión va a pasar, y después los negocios van a volver a la misma competitividad de siempre. Entonces, hay que tener... Así como los clientes tienen fidelidad con uno, uno también tiene que ser fiel con ellos. Eso. Volviendo al tema, y yéndose un poco a la parte técnica, ¿cierto? Hay tres cosas en las que yo me tengo que fijar para poner precio, ¿cierto? Hay tres cosas en las que tengo que tener. Hablaste del costo, me tengo que fijar en la competencia también, ¿no? Exactamente, me tengo que fijar en el entorno de competidores, ¿cierto? Entonces, es bueno hacer un estudio, ¿ya? Es bueno hacer un estudio de esos breves, cuando uno dice estudio, la gente se imagina grandes empresas, no es necesario. Todos en nuestra dimensión podemos estudiar, y sabemos cuánto vende la almuerza en la esquina, sabemos el precio de los supermercados, que están 100 metros a la redonda nuestro, y esas son referencias para que a nosotros nos permitan tener una visión de la competencia. Entonces, costos, ¿cierto? Entorno competitivo. Y el tercer punto es la percepción, ¿no? Es la percepción de los clientes, ¿ya? La percepción del precio, y el precio muchas veces es un valor percibido. ¿A qué me refiero con valor percibido? Me refiero a que las personas, en función de la importancia que le dan a lo que tienen que comprar, están más o menos dispuestas a pagar un precio alto, ¿ya? Entonces, si yo tengo productos que son muy relevantes para mis clientes, ¿ya? Y hay valor agregado ahí. O sea, yo soy el único que lo tengo, además yo los atiendo bien, yo tengo un horario cómodo para ellos, a lo mejor me, en estos tiempos, me puse en línea de lo que está pasando, y les voy a dejar a su casa, ahí generalmente va a haber una percepción de valor mucho mayor, y voy a poder también marginar de una mejor manera, ¿ya? Entonces, esos son como los tres temas. Nunca bajo mis costos para poder cubrirlo, ¿correcto? Y no descapitalizarme. La competencia, el entorno competitivo, cuánto es el precio referencial que hay alrededor. Y tercero, la percepción que mis clientes tienen sobre los productos que tú vendes. Sí, Carlos, yo me quedo con el punto que, me quedo con el punto que no todos los productos debieran tener el mismo margen, Ese es un punto súper importante, ese es como de la vieja escuela, ahora uno debiera tener, depende de la categoría del producto, el margen que uno le aplica, que tiene que ver con estos puntos importantes, con el costo, con la competencia, y con la percepción del cliente. Ya, yo soy de los buenos alumnos ahí que aprendo bastante. Oye, se puede uno, de alguna forma, hay que construir una especie de estrategia, ¿no? Una estrategia de precio, esa es la conversa, y ahí está, ahí es donde el dueño del negocio es súper, súper inteligente, la invitación que le estamos haciendo es para que lo hagan, ojalá, de una forma más metódica, ¿cierto? Para que tengan alguna planificación, esa es la idea, ¿no? Sí, ahí tú viste en el clavo, porque ni tú ni yo sabemos más del negocio de las personas que nos están viendo que ellos mismos. Ellos llevan años con su negocio, saben perfectamente. El tema es cómo yo aplico una metodología, ¿cierto? Para poder ordenármelo. Y la primera acción para poder hacer eso es empezar a separar por categoría. Y yo tengo que separar en categorías aquellas que sé que son, que cumplan tres puntos también, voy a decir. Dale, a ver. Que tengan alta rotación, ¿cierto? Que tengan alto interés para los clientes, ¿cierto? Y que no son exclusivas mías. O sea, que yo sé que las pueden encontrar en cualquier parte. Y ahí siempre ponemos el ejemplo más clásico que es el del pan, ¿cierto? Porque no es exclusivo, lo pueden encontrar en cualquier parte, ¿cierto? Tiene alta rotación, ¿cierto? Y es bien importante para los clientes, todos los días vienen a comprar pan. Entonces, ese es un producto donde a mí lo que me importa ahí es la rotación. No saco nada con tener un muy buen precio. Si me voy a quedar con la mitad del pan guardado para el otro día, no me va a servir. Entonces es importante la rotación. Entonces el margen en ese tipo de producto tiene que ser un margen mediano, bajo. Y me cubre el costo, ¿cierto? Lo que me cuesta tenerlo ahí. El costo no es solamente lo que me costó comprarlo. No, ojo con eso. Un día tenemos que hablar de costo. Un día, pero ahí hay que hacer un ejercicio un poquito más. El costo de, le puedo asignar un porcentaje, hoy yo vendo, no sé, un 10% de lo que vendo en mi negocio es pan. Por lo tanto, del costo de la luz, de tener todo el día el negocio, la luz encendida, el 10% de ese valor también es parte del costo del pan. Es un poco más complejo hacer ese ejercicio, pero es bueno ir asignándole otras cosas más que el valor que yo pago porque el proveedor del pan me lo deje. Entonces, primero cubro ese costo, ¿cierto? Y después sé que lo que quiero es rotación. Entonces el margen ahí tiene que ser bajo. Tiene que ser bajo. Sin embargo, otros productos, ¿cierto? En los que yo puedo ser más inclusivo o que no están en todas partes o que yo le puedo dar cierto sello característico a mi negocio, ¿cierto? Por productos de aseo, ¿cierto? Por productos de, no sé, pastelería especializada, no sé, una serie de cosas que pueden haber que no son tan fáciles de caminar tres cuadras más o una cuadra más y encontrarlo. Tal vez ahí yo asigno un margen de exclusividad. Ese producto alguien lo va a ir a comprar porque realmente lo quiere tener. Entonces está dispuesto a pagar un precio un poquito mayor. Perfecto. Oye, Carlos. Voy a separar dos categorías. Productos de alta rotación, productos de aseo, en fin. No, continúa así. Perfecto. Oye, Carlos, no, es que me salta, tengo la pregunta sobre la misma. Dentro de la estrategia de precios, la diferenciación también parece que ocupa un rol importante en esto. Eso ahí tenemos que estar súper conectados con eso, ¿no? Claro. Eso pasa generalmente cuando yo tengo, y ahí es donde me conecto mucho con ese concepto del valor agregado, que yo creo que eso es una mina de oro a trabajar en el canal tradicional, el valor agregado. Porque yo me diferencio en la medida que tengo elementos que mis clientes valoran, ¿ya? Y eso generalmente está relacionado con el servicio, generalmente está relacionado con la forma de atender, con los elementos asociados que tengo de facilitarle a mis clientes la compra, ¿cierto? Entonces, no todos los clientes valoran lo mismo. Generalmente, y aquí es donde esto engancha con la discusión del precio, generalmente uno dice que el único elemento, el único elemento de decisión de compra que los clientes tienen es el precio. Y no es así. No es así. ¿Cierto? Hay un montón de otros elementos. Si yo tengo un lugar donde venden bien barato, pero tengo que hacer una tremenda fila para comprar, me atienden mal, el dueño del negocio se está enojado, y la mitad de las veces que voy a comprar no encuentro lo que quiero, la verdad es que da lo mismo que sea barato. Entonces, esos elementos son los que me diferencian. Yo me puedo diferenciar por el servicio, y me puedo diferenciar también por el tipo de productos que comercializo. Sí, buen producto, perfecto. Oye, Carlos, solamente los tengo yo. Vamos, estos temazos, como siempre, son grandes temas que hemos tocado en el programa. Aquí estamos dando una pincelada respecto a cómo fijar los precios. Amiga, amigo, ustedes si tienen inquietudes, por favor, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del WhatsApp que está acá abajo en pantalla. Se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Pero es importante que se capacite, que se eduque, que arme un plan de negocio para que pueda pasar su negocio al siguiente nivel. Carlos, te quiero agradecer, como siempre, el habernos acompañado. Bueno, ya te voy a empezar a invitar nuevamente porque tenemos muchos temas que tocar a propósito de esta pandemia que estamos viviendo, a propósito del estallido social, y a propósito de mucho más. Carlos, que estés súper, súper bien. Muchas gracias. Que estén bien todos. Bien, Carlos. Y, amigos, a ustedes, les quiero agradecer por habernos acompañado en este capítulo. Los veo mañana en otro capítulo de Nuestro Mercado Mayorista TV. Lo hacemos con tanto cariño para ustedes. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, Carlos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo ¡Suscríbete!